Hola Leo, hoy es martes 17 de marzo de 2020 y hoy recibes noticias de algo que esperabas desde hace tiempo, alguna notificación, algún correo electrónico o algo similar. Es probable que hasta haya un anuncio inesperado de alguien que te admira en silencio. Las perspectivas de este ciclo planetario son muy favorables. Este es el tiempo de las sorpresas para ti, tal vez una propuesta sentimental de quien menos piensas o una oferta de trabajo. A ver bien los ojos y los oídos y no dejes escapar ninguna oportunidad, puesto que en estos momentos la fortuna no está tan lejos como lo puedas imaginar. Estás entrando en una etapa tocada por la abundancia, con la influencia astral de Júpiter, en la que todo lo expande, incluso en los momentos complicados también expande la esperanza, que es un bien muy necesario. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, estás en una posición en la que si has estado padeciendo de trastornos nerviosos o estomacales, hoy te vas a sentir bastante mejor. En estos momentos cualquier medicamento que utilices dará resultados buenos y te recuperarás con bastante velocidad. La naturaleza propia de tu signo te ayuda al restablecimiento, porque ya sabes que eres un signo fuerte, fuerte, fuerte y con una dinámica corporal maravillosa. Para el tema laboral, la posición tanto de Júpiter como de la luna menguante hacen un tándem maravilloso, porque tu presencia te dará puntos en algún tipo de entrevista o algún tipo de solicitud que estés enviando y la posibilidad de conferirte nuevas responsabilidades de trabajo bien remuneradas o incluso un ascenso en el empleo. Incluso todos aquellos que por la cuestión actual estéis teletrabajando en casa o haciendo cuestiones relacionadas con vuestro negocio, también podéis notar algún tipo de aumento en las responsabilidades y oye, también es una forma interesante de lucirse, de hacer que, pues también demostrar quién trabaja mejor y en este caso tu talento es maravilloso. Para el ámbito económico o financiero, espera un poco antes de hacer una nueva inversión, particularmente si se trata de una casa o de un vehículo. Habrá mejores ofertas y podrás sacarle mayor ventaja. Analiza bien todas las ofertas que se presenten en tu entorno y no te dejes rodear por vendedores inquisitivos, así que incluso en internet, madre mía como está internet, de gente que te vende, vamos, te vende hasta lo que no vale. Para el tema del amor, durante estos días estás a punto, además estás como en un punto altísimo de tu sensualidad y sensibilidad que se acentúa por la acción apasionada de los astros más directos. Además, el sol te proporciona esa fortaleza natural. Si aprovechas todas esas virtudes, profundizarás en tu relación actual y hasta empezarás a hacer planes para vivir junto a tu pareja estable. Por supuesto, se posterga hasta el futuro, pero es interesante tenerlo en cuenta. En un encuentro inesperado, surgirá una corriente de mutua atracción que te inspira a dar ese paso que te conducirá al corazón de esa persona. Si estás recluido o recluida, todo eso se virtualiza por completo. Si estás soltero o soltera, pues también es interesante contemplar esa posibilidad, la de la vida social más allá del teclado. O sea, me refiero pues conociendo gente de cualquier lugar y de cualquier parte. En el ámbito energético, tu energía es muy alta, muy intensa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de entusiasmarte independientemente de que te pueda estar sucediendo cosas a tu alrededor. La situación negativa que tienes que evitar es delegar responsabilidades importantes en personas que no son de fiar y también ten cuidado con las desilusiones de argumentos con personas fanatizadas o poco inteligentes. Además, que te hacen perder un tiempo la gente que no. Como se dice, donde no hay no... que no. Además, como decían el otro día, donde no hay mata no hay patata. Así que donde no hay inteligencia, pues no, hijo, no. ¿Para qué? ¿Para qué perder tiempo? Y en cuanto al tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día muy bonito porque además es de tu mismo elemento de fuego y por lo tanto, pues conectáis a un nivel más psicológico, mucho más profundo. Se entendéis mejor que nunca. En segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día estable, tranquilo y feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes mucha sensibilidad, estabilidad y prudencia. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Piscis, pero ya sabes que solo por hoy, solo si discutes. Y me acabo de dar cuenta que me he dejado de decir los estudiantes. Para los estudiantes... es que estamos de los nervios aquí con lo que está pasando. Para los estudiantes, hoy la verdad es que los astros indican lo siguiente. Como la luna está en Capricornio, aunque tú no seas Capricornio, todo lo que viene siendo análisis crítico, análisis concienzudo de los estudios y todo lo demás, te da serenidad a la hora de estudiar. Así que es un día interesantísimo para la memorización, los cálculos, todo lo que sea muy complicado, muy complicado. Hoy vas a hacer, vamos, un coquito. Se te va a dar de maravilla. Vas a tener un coco, como se dice aquí, un cerebro prodigioso. Así que aprovecha y estudia. Ahora sí, sin más, disfruta de tu excelente día, Leo. Hasta mañana.